... ...llegar al usuario y transformar una idea inicial que sale de la investigación, que sale del pensamiento, como un modelo teórico, es decir, cómo hacemos que los mayores se caigan menos, es así de sencillo. Este es un problema que ustedes saben que en España, desde el punto de vista epidemiológico, es muy importante, desde el punto de vista del impacto económico, es muchísimo más importante. Y la tercera variable es que cuando una persona mayor se cae y se fractura una cadera, no solo es el coste económico, sino el coste para la persona, el sufrimiento que conlleva y el desorden que provoca en la familia y en su entorno inmediato. Bien, con todas estas miembros, pensamos que las personas que ya están con este usuario, con estas personas mayores, que son las auxiliares de ayuda a domicilio, que ya las tenemos ahí y están y conocen a los usuarios, podían ser a la vez agentes de prevención. Si los entrenamos y las entrenamos, voy a hablar en femenino, porque el 99% de las personas que se dedican a la ayuda a domicilio son mujeres, y pensamos que si las entrenábamos con una formación adecuada para evitar y prevenir las caídas, podíamos conseguir reducir o eliminar en la medida de lo posible ese efecto de caída con la cadena de, no solo de coste social, coste personal y coste económico, sino además de otro coste indirecto para los que lo rodean. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí hoy es, después de un año, después de pensar, planificar y poner en marcha el proyecto, aquí están los usuarios que han participado, aquí están las auxiliares de ayuda a domicilio, que se formaron, y vamos a presentar qué impacto ha tenido esto. Y realmente pues lo hemos conseguido. Sabemos que el 33% de las personas que se podían haber caído por estadísticas no lo han hecho. Entonces, a partir de ahora, ¿qué queda? Pues queda que esto que hemos demostrado, que se puede hacer, que se extienda, y que realmente estas personas, las personas que se dedican a la ayuda a domicilio, adquieran el valor que tienen y seamos capaces, a través de ello, de poner en marcha intervenciones de este tipo. Esto yo me gusta hacer siempre un símil matemático, que es la ley de Pareto. Es decir, hacemos el 20% de esfuerzo y conseguimos el 80% de beneficio. Bueno, esto es de lo que estamos hablando hoy. A petición de lo que son las diputaciones provinciales y, por supuesto, el Ayuntamiento de Linares, a través de Sudaria Bienestar Social, junto con la Universidad, a través de la Fundación EGILAB, colaboramos en el desarrollo de esta buena práctica, ¿no? Que, como bien se apuntaba, incide en intentar mantener la autonomía de las personas en su hogar, intentar prevenir las caídas, caídas que se producen en el 33% de las personas mayores que sufren caídas, se producen en un entorno complejo en su hogar y, de hecho, ese 33% que se cae, reitera en su caída en un 67%. Para nosotros es un lujo ser colaborador, incluso campo de pruebas, para que los profesionales con los que trabajamos diariamente en el cuidado de las personas que envejecen y las personas con algún tipo de discapacidad, movilidad reducida, hayamos podido adquirir nuevas destrezas y conocimientos y que nos haya permitido poder aplicarlo. Para nosotros es un hito, intentaremos, en la medida que podamos ir progresando en el desarrollo de los planes formativos, incorporar estas nuevas acciones que permitan tener herramientas nuevas, ¿no? Que ahora mismo es una manera que en el hogar podamos intentar frenar esa situación que permita ahorrar coste al sistema social y, como no, coste al sistema sanitario por la entrada a los distintos recursos sociales y sanitarios, ¿no? Para nosotros ha sido un lujo colaborar y estamos siempre a disposición de, en este caso, la Diputación Provincial o del Ayuntamiento de Linares por tener a bien la iniciativa. Gracias. Ayer Inla y de la empresa Macro Sá, de que los destinatarios de este proyecto, en este caso fundamentalmente destinatarias, pues sean las auxiliares domiciliarias de uno de los servicios más importantes que gestiona la Diputación Provincial a través, lógicamente, de una empresa importante por el número de personas que atiende, más de 4.500 actualmente en 91 municipios menores de 20.000 habitantes y que de esos 4.500, 1.600 son atendidos por la empresa Macro Sá. Importante, como digo, por el presupuesto que destina, 35 millones de euros en este año 2016. Importante también por la generación de empleo femenino, más de 1.500 puestos de trabajo. Reitero valorar a esta fundación, a Inla y a la empresa Macro Sá, de haber elegido a los artífices del éxito de este servicio, que son las auxiliares domiciliarias, que van a ser los agentes que difundan esas buenas prácticas de las que hablaba antes el director general de la empresa Macro Sá, que van a asesorar y van a orientar a esas personas dependientes y a esos familiares. En definitiva, con estas mejoras conseguimos un servicio más eficiente, eficaz y de calidad. Desde la Diputación Provincial le doy la enhorabuena tanto a la Fundación Alleyne Lab como al director general de la empresa Macro Sá. Muchas gracias. Siempre apoyamos las iniciativas que mejoran la calidad de los servicios y, por supuesto, de un servicio tan importante como es el servicio de ayuda de domicilio. Nosotros creemos que la investigación es fundamental para poner en marcha mejora en la implantación de cualquier novedad y de cualquier actuación que modifique el servicio. Y sí que es verdad que la Fundación, cuando nos planteó un poco todo el proyecto y hemos ido viendo la evolución de ese proyecto, desde el Ayuntamiento hemos considerado que era un proyecto muy interesante, nos hemos involucrado activamente y también hemos acompañado de alguna manera ese proceso. Desde el Ayuntamiento de Linares, como decía también la diputada que me antecedía, lo que nos queda es dar las gracias a todos los agentes implicados en este proceso porque, al final, los beneficiarios y beneficiarias directas son la ciudadanía y, además, una ciudadanía a la que tenemos que mimar muchísimo, que son nuestras personas dependientes. Y, por supuesto, también el sector de auxiliares de ayuda de domicilio y ese sector tan feminizado, como decía la diputada, que también tenemos que promover y tenemos que promover, pues eso, la profesionalización de este servicio, pues todas estas iniciativas hacen que se consiga también, de alguna manera, ese objetivo de esa profesionalización del servicio. Lo de la iniciativa concreta de la prevención de caídas, viendo que era un problema que, como los datos que daban mis antecesores en el uso de la palabra, era una problemática que era importante intervenir y qué bien que se haga con una investigación tan rigorosa como la que ha llevado a cabo la Fundación y qué bien que ya se haya implantado de manera práctica con la formación de los auxiliares y que los usuarios y usuarias se hayan visto beneficiados directamente de todo ese proceso. Gracias a Jim Glab y Magdosap por su proyecto. Para nosotros, para CaixaBank, a través de la Fundación La Caixa, la verdad que es un honor el que nos tengan en cuenta para este tipo de proyectos, gracias a la Diputación y al Ayuntamiento de Linares, también por compartir en este tipo de actos su ayuda, porque realmente, al final, todo depende del dinero que tengamos para invertir en estos estudios y que, al final, van a parar, en este caso, a nuestros mayores. Nosotros, como antigua caja de ahorro, ya banco, pues una parte muy importante de nuestros clientes y, gracias a ellos, estamos donde estamos como primera entidad financiera en España, fueron nuestros mayores. Como antigua caja de ahorro, para nosotros, los mayores, es una de nuestras prioridades y todo lo que sea un proyecto de esta línea de actuación, pues son de los que se enfocan a la obra social y los que tienen un mayor destino de fondo en nuestra obra social, que os recuerdo que, por novenos años consecutivos, siguen siendo 500 millones de euros los que invertimos en España, los que revierten en nuestra sociedad, en nuestro mayor, en este caso, y que nos convierten en la primera fundación a nivel nacional y la tercera a nivel mundial. Reitero mis gracias y, por supuesto, que sigáis contando con nosotros para todo este tipo de proyectos. Yo creo que es muy importante y, en definitiva, gracias a los medios de comunicación porque creo que también, gracias a vosotros, difundir todos estos estudios y estos proyectos hacen que lleguemos a la sociedad y que se vean dónde destinamos los fondos y la preocupación que sentimos por nuestros mayores que, insisto, han sido la base, en nuestro caso, en la entidad financiera, de convertirnos en líderes del mercado y en España, básicamente, de llevarnos donde estamos ahora mismo. Gracias a su esfuerzo y su trabajo, obviamente, se los deberíamos de pagar con un mayor cuidado y una mayor atención. Gracias. 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 Gracias.